Hola gente, solo era para decirles que Cruz Azul salió campeón de la supercampeón, de campeones, supercopa, como quieran llamarle, con goles de Ángel Romero y Santiago Jiménez. Los dos de cabeza y estrenando un nuevo dorsal. La verdad el partido estuvo bueno, el equipo jugó de diferente como jugaba con Reynoso. Esperemos que tengan más mejoría, esperamos también los nuevos refuerzos. Tampoco se olviden que este sábado inicia la liga, Cruz Azul contra Tigres, jornada 1 a la 7 en el Volcán. No se olviden que tengan que apoyar a la máquina. Y este año es el bueno, vamos por la décima.